El Rey concluye este jueves la ronda de consultas con vistas a la sesión de investidura y ha comenzado reuniéndose desde las 10 de la mañana con la portavoz de Junts per Cataluña. Tras este primer encuentro, Laura Borràs asegura haber ido a ver el Rey para ser la voz de su compañero Jordi Sánchez en prisión preventiva por su implicación en el procés y ha asegurado que espera que el presidente del Gobierno acabe dialogando sobre Cataluña con el fin de solucionar un problema político. De momento, Pedro Sánchez que conocemos se ha levantado de esa mesa del diálogo. Por lo tanto, quiero pensar que si reúne esas condiciones, de momento lo disimula mucho. Más tarde ha sido el turno de En Comú Podem, que ha confirmado que Unidas Podemos está en fase de diálogo con el PSOE para alcanzar el Gobierno de coalición. Tras entrevistarse con el jefe del Estado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que se fuerza al Rey a recibir partidos que han actuado como organizaciones criminales en Cataluña. Lamentamos la anomalía democrática de que a su majestad el Rey se le fuerce a recibir a organizaciones políticas que han actuado como organizaciones criminales en el marco del golpe de Estado en Cataluña. Pasado el turno de Podemos, Pablo Iglesias ha reconocido que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un Gobierno desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad. Necesita un Gobierno estable y quizá no haya tiempo que perder, pero esto no me corresponde decidirlo a mí, le corresponde decidirlo al candidato. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha transmitido al Rey Felipe VI que su partido hará una oposición firme al futuro Gobierno de Pedro Sánchez. No vamos a apoyar a Pedro Sánchez y además Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla. El líder de los populares también ha mostrado su postura clara tras su reunión con el monarca. Nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener en esta investidura. Nosotros, como parte de la coalición, no vamos a poner ningún impedimento. El último en reunirse con el Rey ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras cerrar así la ronda de consultas para la investidura.